Durante su conferencia semanal, el presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, informó que están a punto de romper relaciones con la empresa Veolia, encargada de la concesión de recolección de basura en el municipio, ante la negativa de la empresa por brindar un servicio correcto de recolección y limpia. El presidente municipal, Carlos García, había anticipado que la semana pasada, el lunes 16 de mayo, habría una reunión en la que Veolia debería entregar los planes y estrategias para dar solución a las problemáticas en el servicio de recolección de basura y limpia en la zona centro del municipio. Sin embargo, la reunión no tuvo los resultados que se esperaban. Tuvimos una reunión el viernes, el lunes pasado, ahí en la sala de Cabildos, en donde estuvo la Comisión de Servicios Públicos Municipales y la reunión la encabezó la Comisión de Servicios Públicos Municipales, sin embargo, por el interés del tema, estuvieron prácticamente todo el ayuntamiento en pleno escuchando a la empresa. Yo les quiero decir que ahí vimos varias situaciones de incongruencia. La primera es que fueron cuatro personas de Veolia, personas distintas con las que hemos estado teniendo pláticas y relación con ellos y que de entrada nos dijeron, pues estamos trabajando sobre el tema y en tres o cuatro meses vamos a ver qué es lo que vamos a ir resolviendo. Entonces dije, miren, nosotros no podemos seguir trabajando sobre el tema porque desde hace ocho meses nosotros que recibimos en esta administración, desde hace ocho meses ustedes decían que no daban el servicio correcto porque se les servía 21 millones de pesos. Nosotros convenimos esta deuda que no era de nosotros y que era de la administración pasada y sin embargo, hoy que está convenida, no están cumpliendo con el servicio. Las exigencias del gobierno municipal eran claras, recolección de basura en todo el territorio municipal en tiempo y forma, pues se descubrió que los camiones no terminan las rutas porque reciben pagos de empresas particulares para llevarse toda la basura que ahí producen y el camión se llena en un punto y ya no acaba la ruta, además de que los barrenderos en lugar de barrer hacen pepena y dejan todo lo que no es reciclable tirado en la calle. El acuerdo entonces fue que el viernes 20 de mayo la empresa entregaría su propuesta para solucionar el entuerto, pero no fue así. Ellos quedaron de enviar un documento el viernes, de revisar este documento, efectivamente llegó este documento el viernes después de las cuatro de la tarde que ya estaba cerrada presidencia y hoy, bueno, pues no se están presentando a la conferencia de prensa. En este documento simplemente habla de que de las obligaciones que tiene CETASA, las mismas que no han cumplido y habla de que tienen ocho camiones, que la verdad es que pues yo creo que le tomaron la foto por un lado y los demás están encontrados, entonces pues son el mismo camión, nada más volteado de un lado para el otro. Y el programa este que dicen que ellos tienen cubierto y hablan sobre una falta de pago de nosotros hacia ellos. La verdad es que no tenemos ningún incumplimiento de pago, nosotros convenimos a esos 21 millones de los cuales ya hemos pagado prácticamente 12 millones de lo que le correspondía pagar a la administración pasada, la facturación de mes con mes la estamos llevando a cabo. García Villaseñor fue tajante al afirmar que esto no podrá continuar así y aseveró que en próximos días el ayuntamiento que preside habrá de tomar una decisión al respecto. Yo vengo aquí a dar la cara, a decir esto no puede pasar aquí en Silao y seguramente hoy o a más tardar mañana tendremos alguna reunión con el ayuntamiento, próximo martes vamos a miércoles a las ocho y media de la mañana hay sesión de ayuntamiento y yo creo que el ayuntamiento en pleno tendrá que manifestar su postura de qué es lo que va a pasar con la empresa veolia. Se espera entonces que en corto el municipio de Silao corte relaciones con cetaza o veolia y contrate una nueva empresa para la concesión de la recolección de basura y limpieza en el primer cuadro de la ciudad de Silao. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer.